¿Cómo sería el Manchester United de Andrés Benítez? ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más en mi canal y en el vídeo de hoy volveré a ejercer de director deportivo para esta vez rearmar el Manchester United. Sois ya muchos los que seguís esta gran sección del canal, que comenzamos con el Barcelona y después con el Real Madrid y justo hoy toca cómo rearmaríamos el conjunto de Old Trafford. Así que sin más vamos a ir repasando tanto las altas como las bajas de este equipo. Recordaros lo de siempre, que todos los valores del mercado han sido recogidos de la página web Transfermar, cuyas cifras de traspasos serán las que nosotros utilicemos para rearmar nuestro equipo. En cuanto a las bajas se refiere, he tenido que sacrificar a varias de las vacas sagradas de este Manchester United, jugadores que han sido titularísimos durante la última temporada y que han ofrecido un rendimiento sobresaliente, pero que poco a poco tienen que ir dando paso a esta nueva generación de futbolistas. Este proyecto basado en jóvenes talentos de Ole Gunnar Solskjaer. Así que sin más vamos a ir repasando estas bajas. Bueno, pues en portería he vendido con todo el dolor de mi corazón a David De Gea, uno de los mejores porteros de la historia de Manchester United, que vino con la dificultad de suplir a Edwin Van der Sar y que su rendimiento ha sido más que sobresaliente. Lo venderíamos por 40 millones. Bueno, Grant, el tercer portero veterano, que vino más que a participar, vino a hacer vestuario, lo venderíamos por 600.000 euros. ¿En defensa? Pues en defensa me he cargado a Phil Jones, un defensa que ha estado siempre sobrevaloradísimo en mi opinión y que cuando ha tenido que rendirse, el rendimiento ha estado muy relevado de lo que se exigía. Lo vendemos por 7 millones. Dalot, uno de los fichajes que hizo Mourinho tras cuajar una temporada sensacional en el Oporto, pero que con la irrupción de Juan Bisaca se ha quedado sin sitio en el conjunto de Ultrafo, lo venderíamos por 18 millones. Bien, los casos de Tuancebe y Fosu Mensah son muy parecidos. Son dos jóvenes promesas, pero que en mi opinión están algo verdes todavía y el listón del primer equipo se les queda grande, por lo que vendería a los dos. Tuancebe por 8 millones y Fosu Mensah por 6,3. ¿En el centro del campo? Pues en el centro del campo tenemos al protagonista de las últimas portadas de todos los periódicos deportivos, Paul Posbach, que ahora Paul Posbach se irá, se quedará. Yo en mi opinión es un jugador, que su calidad está fuera de lugar, que personalmente me gusta mucho, pero que parece, como os he comentado, que está más fuera que dentro. Así que yo me dejaría de Lyon y lo vendería por 80 millones, viendo equipos como el Paris Saint-Germain o la Juventus, que tienen todas las papeletas de hacerse con su servicio, lo venderíamos y listo, 80 millones. Andreas Pereira, un jugador que sí que es verdad que es muy polivalente y tal, pero que en mi opinión no me termina de convencer ni de interior ni de delantero. Lo venderíamos por 16 millones. Nemanja Matic, otro de estos jugadores que ha sido importantísimo en el proyecto de Ultrafore en las últimas temporadas, que fue fichado tras una campaña sensacional en el Chelsea de Antonio Gonte, pero que también poco a poco, con la dilución de McTominay, ha ido perdiendo su hueco. Lo venderíamos por 16 millones. En punto de ataque, pues venderíamos a Jesse Lingard, otro de los jugadores más sobrevalorados del Manchester United, que sí que es verdad que cuando debutó de la mano de Luis Vangalos, ofreció dos o tres temporadas a un rendimiento muy bueno, que le mereció la participación en la selección inglesa, pero que como os he comentado, poco a poco ha ido ofreciendo un rendimiento más que pobre. Lo vendería por 17,5 millones. Odio un hígalo. Ese delantero que vino el último día de mercado desde China, pero que a mi entender no tiene el nivel necesario para estar en este proyecto, lo venderíamos por 5,2 millones. Y ya por último, Chong, otro de estas jóvenes promesas del conjunto de Ultrafore, pero que al igual del caso de Enfosumense y Tuanzebe, pienso que su rendimiento todavía está algo por debajo, por lo que lo venderíamos por 6,3. En cuanto a los cedidos, pues hay tres jugadores que han ofrecido rendimientos dispares, pero que a mi entender no tienen esa calidad suficiente para permanecer en el primer equipo. Hablo de los casos de Smolin, que sí que es verdad que ha firmado una campaña sensacional en la Roma, y el conjunto romano, por lo que tengo entendido, está dispuesto incluso a recomprar a este jugador. Así que bueno, valor de mercado de 16 millones, pues lo venderíamos por estos 16. Alexis Sánchez, que fue cedido al Inter con el objetivo de recuperar ese nivel que había perdido en estas temporadas en Old Trafford, pero que bueno, la erupción de Lautaro y esa gran dupla con Lukaku le ha dejado sin hueco en el once, y bueno, nosotros también prescindiríamos de su servicio, los venderíamos por 16 millones. Y ya por último, Marco Rojo, otro de estos jugadores que ha sido importante, pero que últimamente se ha quedado sin sitio en Old Trafford, lo venderíamos por 8 millones. En total, hacen una suma de 243,7 millones de euros, que emplearemos ahora en rearmar nuestro nuevo equipo. En cuanto a las altas se refiere, hemos aprovechado toda esta gran suma de dinero que hemos adquirido en venta, para fichar a 3 o 4 clubs mundiales y hacer de este proyecto uno de los más potentes de Europa. Bueno, pues en portería, hemos recuperado a Dean Henderson, un portero cedido por el propio Manchester United, que tendrá la difícil tarea de suplir a un David Egear, cuya sombra será muy alargada en Old Trafford, pero que pese a todo, ha cuajado una temporada sensacional en el Sheffield United, colocándole en quinta posición, muy cerca de los puestos Champions. Bueno, pues como lateral derecho, nos haría falta un suplente de Juan Bissaka, tras la marcha de Diego Dalot, pues incorporaríamos a coste cero, aprovechando que termina contrato, a Tomás Menier, un jugador más de corte defensiva, pero sí que es verdad que para ese juego, a veces que tiene el Manchester United de tres centrales, iría como hay un niño al dedo. Como defensa, pues aquí viene uno de mis fetiches, sería Kallia Soyuncu, el central turco que nos costaría 32 millones, es una de las auténticas revelaciones del panorama europeo. Es un central que pese a su juventud, es muy completo, va bien por alto, buen desplazamiento de balón, muy fuerte el 1 contra 1 y sobre todo, destacando como ya hemos mencionado, con esa salida de balón, que dentro de este juego de toque del Manchester United encajaría perfectamente. En el centro del campo, pues hemos adquirido a dos jugadores que tendrán la difícil tarea de suplir a Paul Pogba. Por un lado tenemos otra de mis debilidades, Sergeny Linkovic, un jugador, un auténtico box-to-box, de los que a mí me gustan, ese clásico jugador que hace de todo, sube, baja, regatea, centra, recupera balones y con grandísima calidad lo tendríamos en el centro del campo y nos costaría 54 millones y a él lo acompañaríamos con Jack Grimmich, otra de las revelaciones de esta Premier League. Un jugador que ha llegado a liderar él solo al Hudson Villa y que si no fuera por él seguramente éste habría defendido. Jack Grimm nos costaría 30,70 millones. Y ya por último, en punta de ataque, dos jugadores. Por un lado ficharíamos a coste cero a Olivier Giroud, ese delantero suplente, ese gran revulsivo que siempre se ha caracterizado el francés y que tras la venta de Hidalgo nos vendría bien tenerlo en el banquillo como suplente de Ralford o de Martial. Y por otro lado ficharíamos a un jugador que lleva en el radar del Manchester United muchas temporadas como es Jadon Sancho. En mi opinión, el jugador inglés, joven, con más proyección, ahora mismo junto a Ralford. Es un auténtica bomba, un jugador que drible a regatea y esta temporada ha mejorado sus cifras goleadores y la asistencia. Este fichar se nos haría algo más caro pero tendríamos ahí un lateral con una calidad impresionante para 15 años. Jadon Sancho nos costaría 117 millones. En total nos habríamos gastado 243,7 millones y habríamos ingresado 260,9 en venta. Por lo que hoy también el balance nos saldría positivo. Bueno, estas serían todas las operaciones del conjunto de Old Trafford que pienso que volverá a coronar al conjunto de Red Devil peleando al menos por la Champions. Esos puestos que ha ido dejando con el paso de los tiempos pero que tarde o temprano tendría que recuperar. Si queréis, vamos a ir viendo, vamos a plasmar este equipo sobre el verde. Bueno, pues sobre el verde el equipo quedaría así. Nos hemos servido del clásico 4-3-6 que utiliza Olaguna Solkear en sus partidos pero sí que es verdad que viendo la gran amplitud de plantilla que tiene podemos servirnos de diferentes sistemas de juego para afrontar los diferentes encuentros. Bueno, pues en portería yo colocaría a Dean Henderson. Como ya he comentado, ha cuajado una temporada sensacional en el Sheffield United y pienso que ya está preparado para dar el salto a la meta de Old Trafford. Como suplente, pues tendríamos a Sergio Romero, el clásico portero suplente de las últimas temporadas pero sí que es verdad que cuando ha tenido que rendir, ha rendido bien y con creces. Como lateral derecho, pues tendríamos a Juan Pisaca, el amo y señor de la banda derecha de Sheffield United, un jugador muy rápido y que pese a su juventud tiene unas dotes defensivas buenísimas. Como suplente, pues aguardaría Thomas Menier, otro jugador que hemos adquirido esta temporada y que pese a su gran capacidad ofensiva, pienso también que es otro que a la hora de replegar y defender lo hace bastante bien. Mis dos centrales titulares, por un lado, Harry Maguire, el defensa más caro de la historia del fútbol pero que viendo el rendimiento que ha dado, para muchos ya se va a estar tojando incluso barato. A su lado, pues aprovecharíamos el fichaje de Kalyasso Junchu, otro de mis habilidades que haría un gran tándem que ya vimos la temporada pasada en el Leiter City y que volvería a Ultrafort. Como suplente, pues aguardaría Lindelof, un jugador que personalmente también me gusta bastante y a su lado tendríamos a Eric Bailey, un jugador que empezó muy bien pero sí que es verdad que poco a poco ha ido perdiendo, su rendimiento ha estado un poco por debajo. Como lateral izquierda, pues tendríamos a Brandon Williams, un jugador que ha irrumpido esta temporada siendo un auténtico velo ficha, el Jordi Alba de la Premier League, pero que bueno, viniendo desde abajo sí que es verdad que poco a poco se ha hecho con un equipo y pienso que capacidades y cualidades tiene para sentarse como titular. Como suplente, pues tendríamos a Lucho, otro jugador que ha venido de más a menos pero bueno, sí que es verdad que cada vez que ha tenido que rendir, lo ha hecho bastante bien. Pues en el centro del campo, tres jugadores, por un lado tendríamos a McTominay, desde que debutó prácticamente se ha hecho con un hueco en este once, un canterano, que yo sé que es verdad que la primera vez que lo vi jugar no pensaba que fuera llegar tan alto, pero poco a poco aprovechando su gran envergadura, pues se ha hecho con un puesto como cierre, como tres cuartistas en este Manchester United. Como interiores, por un lado, pues tendríamos a Mininko Bissari, como ya he comentado, una de mis debilidades, un jugador que hace de todo y que pienso que para cubrir la baja de popa es un jugador que aportará además muchísimo trabajo. Por la otra banda, pues tendríamos como interior a Bruno Fernández, un jugador que ha venido en el mercado de invierno, pero sí que es verdad que a los dos partidos de fichar, muchos estaban ya justificando incluso su traspaso. Un jugador que desde que ha llegado ha aportado multitud de asistencias y era quizás ese engranaje que le faltaba al conjunto de Manchester United. Como suponente, pues tendríamos, podría entrar en este centro del campo, Jack Grealish, que puede jugar en cualquiera de las dos posiciones de interior, incluso arriba, y también tendríamos a Fred, un jugador que cuando esta temporada no ha hecho poca, lo ha hecho súper bien, un centro con pincel también muy completo, y también tendríamos a Juan Mata, un jugador que también, que parecía que estaba en el obstacismo, pero es un jugador que, pese a que ya su físico no va acompañando, su calidad está fuera de duda. Y ya por último, arriba, los tres bichos de este equipo, tendríamos por la derecha a Jadon Sancho, un jugador que prácticamente apostaría por el de titular desde el inicio, no ya por lo que ha apostado, sino por la calidad que tiene para dar en esas botas, y por la banda izquierda tendría a Marcus Rafford, el auténtico líder de este equipo. Muchos hablaban de Pogba, de Bruno Fernandital, para mí el líder de este equipo es Marcus Rafford, un jugador que, pese a su juventud, tiene una calidad brutal y se ha echado el equipo a la espalda en multitud de ocasiones, ganando muchísimos partidos por él solo. Como delantero centro, pues tendríamos a Anthony Martial, un jugador que apuntaba a maneras cuando debutó, cuando yo lo vi jugar, perdón, en el Mónaco, y que parecía que se había diluido, pero en cuanto ha vuelto a ser titular, ha dado grandes lecciones con su rendimiento increíble. Como suplente, pues tendríamos, por un lado, a Daniel James, otra de estas promesas que tiene el Manchester United, que cuesta una temporada sensacional en el Swansea, y le valió su fichaje por el conjunto de Old Trafford, particularmente, es otra de mis debilidades, un jugador muy rápido y con gran manejo del balón. Y bueno, junto a él pues tendríamos a Greenwood, otro jugador que ha despuntado esta temporada de que cada vez que ha salido, ha sido uno de los mejores revulsivos, aportando muchísima calidad y sobre todo, muchos goles. Y ya por último, como delantero suplente, pues Olivier Giroud, que os voy a contar de este jugador. Un jugador que no necesita prácticamente nada para hacer gol, y es un auténtico revulsivo, porque para mí es un revulsivo perfecto para este conjunto de Old Trafford. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que este vídeo os haya gustado muchísimo, y ya sabéis, dejadme en los comentarios, sobre todo, qué haréis con este equipo, qué ficharéis, qué sistema de juego os pondríais, y aparte, si queréis que siga haciendo esto con otros equipos, pues eso, dejadmelo y os dejo. Así que nada, muchísimas gracias por ver este vídeo, ya sabéis, dejad un muy buen like, suscribíos a mi canal si no lo estáis, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!